En un mundo cada vez más digitalizado, los lenguajes de programación son el código que da vida a la tecnología que usamos todos los días, desde nuestros teléfonos inteligentes hasta las redes sociales. Sin importar si eres un principiante curioso o un programador experimentado en busca de un repaso, este vídeo te brindará una comprensión sólida de los lenguajes de programación. Los lenguajes de programación son códigos y reglas que utilizamos para comunicarnos con las computadoras. En lugar de usar palabras humanas, usamos una sintaxis específica que la computadora puede interpretar. Cada lenguaje de programación tiene sus propias reglas y vocabulario, como un diccionario especializado. Estos lenguajes son esenciales para la creación de software, aplicaciones y sistemas que hacen funcionar la tecnología que usamos a diario. Sin lenguajes de programación, nuestras computadoras serían máquinas inteligentes pero mudas, incapaces de llevar a cabo las tareas que les pedimos. Existen muchos lenguajes de programación, cada uno diseñado para propósitos específicos. Algunos son versátiles y adecuados para una amplia gama de aplicaciones, mientras que otros son más especializados, enfocados en tareas particulares, como análisis de datos, desarrollo web o control de hardware. La historia de los lenguajes de programación es una fascinante línea de tiempo que ha impulsado la evolución de la informática y la programación. Comenzó en la década de 1940, las primeras computadoras como la ENIAC y la UNIVAC se programaban directamente en lenguaje de máquina, un conjunto de códigos binarios que las máquinas podían entender. Esto era tedioso y propenso a muchos errores. En 1957, IBM lanzó Fortran, uno de los primeros lenguajes de alto nivel. Fortran permitió a los programadores escribir código más legible y portátil, lo que fue un gran avance. En los años 50 y 60, se desarrollaron COBOL y ALGOL que influyeron en muchos lenguajes posteriores. COBOL se centró en aplicaciones empresariales, mientras que ALGOL se convirtió en un estándar en la descripción de algoritmos. En la década de 1970, surgieron lenguajes como C y Pascal, que eran más fáciles de aprender y usar. Esto permitió la programación en computadoras personales, impulsando la revolución de la informática personal. En la década de 1990, la World Wide Web dio lugar a lenguajes como HTML y Java Script para crear sitios web interactivos. Esto cambió la forma en que las personas interactúan con la información en línea. Hoy en día, tenemos una amplia variedad de lenguajes de programación, como Python, Java, Ruby y muchos más. Cada uno tiene sus propias fortalezas y se utiliza en una variedad de campos, desde el desarrollo de aplicaciones hasta la inteligencia artificial. Los lenguajes de programación se pueden clasificar en diversas categorías según su nivel de abstracción y su aplicación. Exploraremos algunos de los tipos más comunes. Los lenguajes de alto nivel. Estos lenguajes están diseñados para ser fáciles de entender y escribir para los humanos. Ejemplos populares incluyen Python, Java Script, Java y C Sharp. Son ideales para el desarrollo de aplicaciones web, aplicaciones móviles y automatización de tareas. Lenguajes de bajo nivel. Estos lenguajes están más cerca del lenguaje de la máquina y se utilizan para un control preciso del hardware. C y C++ son ejemplos notables. Son esenciales para el desarrollo de sistemas operativos y controladores de hardware. Una de las partes esenciales de cualquier lenguaje de programación es su sintaxis y semántica. Estos conceptos son similares a las reglas gramaticales y al significado en un idioma humano. Sintaxis se refiere a la estructura y el formato del código. Es como la gramática de un lenguaje de programación. En otras palabras, son las reglas que debes seguir para escribir código válido. Por ejemplo, en muchos lenguajes, si quieres asignar un valor a una variable, debes seguir una sintaxis específica, como esta. Acá, mi variable es el nombre de la variable, igual, es el operador de asignación y 10 es el valor que le estamos asignando. Cambiar el orden o no seguir esta sintaxis dará como resultado un error. Semántica, por otro lado, se trata del significado del código. Es lo que el código realmente hace. Incluso si la sintaxis es correcta, el código podría no funcionar como se espera si la semántica es incorrecta. Por ejemplo, este fragmento de código en Python. La sintaxis es correcta, pero la semántica es problemática. Esto dará lugar a un error porque estamos tratando de sumar un número y una cadena de texto. La semántica de la suma en este contexto no tiene sentido. Entender la sintaxis y la semántica es fundamental para programar de manera efectiva. Un pequeño error en la sintaxis puede causar problemas en la ejecución del programa y un error en la semántica puede llevar a resultados incorrectos. La elección de un lenguaje de programación puede tener un impacto significativo en el éxito de un proyecto de desarrollo de software. Por ejemplo, Python es conocido por su elegibilidad y facilidad de uso, lo que lo convierte en uno de los lenguajes más populares. Es ampliamente utilizado en desarrollo web, ciencia de datos, inteligencia artificial y automatización. Python alimenta sitios web como Instagram y es la base de muchas bibliotecas de aprendizaje automático como TensorFlow. Otro lenguaje popular es JavaScript, que es esencial para el desarrollo web. Es uno de los lenguajes más utilizados en la creación de sitios web interactivos y aplicaciones web. Se utiliza para crear efectos visuales en sitios, aplicaciones de una sola página, y es compatible con numerosos marcos de desarrollo como React y Angular. CISARP es el lenguaje principal para el desarrollo en la plataforma Microsoft, lo que lo hace popular en el desarrollo de aplicaciones de Windows y juegos se utiliza para crear aplicaciones de Windows, videojuegos con Unity y aplicaciones empresariales en la plataforma Net. C++ es conocido por su alto rendimiento y se utiliza en aplicaciones que requieren un control cercano del hardware, se usa en el desarrollo de sistemas operativos, juegos de alto rendimiento y software de sistema. Estos son solo algunos ejemplos de lenguajes de programación populares y sus aplicaciones comunes. La elección del lenguaje adecuado depende de las necesidades del proyecto y las preferencias del desarrollador, pero aprender uno o varios de estos lenguajes puede abrir un mundo de oportunidades en el campo de la programación. El ecosistema de desarrollo en el mundo de la programación es fundamental para la creación eficiente y efectiva de software. Incluye una variedad de herramientas y entornos que facilitan la escritura, prueba y mantenimiento del código. Uno de estos ecosistemas son los entornos de desarrollo integrados, también llamados IDES, que es un software que integra múltiples herramientas para desarrolladores en una interfaz unificada. Ofrece características como edición de código, depuración, compilación y gestión de proyectos. Algunos ejemplos son Visual Studio Code o Page Charm. Además de los IDES, también están los sistemas de control de versiones. Estas herramientas permiten rastrear cambios en el código fuente durante el desarrollo colaborativo. Ayudan a mantener un historial de versiones, facilitando la colaboración y la reversión a versiones anteriores si es necesario. Ejemplo de este tipo de sistemas son Git y plataformas como GitHub o GitLab. Y por último, están los sistemas de gestión de bases de datos. Estos sistemas facilitan el almacenamiento, acceso y gestión eficientes de datos. Pueden ser relacionales o no relacionales, según la estructura de los datos. Algunos ejemplos son MySQL y no relacionales son Cassandra o Mongo. En resumen, los lenguajes de programación son la columna vertebral de nuestra era digital. Nos permiten crear aplicaciones, sitios web, soluciones de inteligencia artificial y mucho más. Son los cimientos sobre los cuales se construye la tecnología moderna. Si este vídeo te ha inspirado para aventurarte en el mundo de la programación, es hora de comenzar tu viaje. No importa tu edad, educación o experiencia previa, todos pueden aprender a programar. Hay una gran cantidad de recursos disponibles para ayudarte en este emocionante camino. Agradecemos tu tiempo y dedicación al aprender sobre los lenguajes de programación. Si tienes preguntas o necesitas más orientación, no dudes en dejar un comentario. Hasta la próxima y feliz codificación.